La preocupación por el incremento de los accidentes de tránsito que el año pasado cobraron la vida de 791 personas se ha convertido en uno de los pocos temas de consenso en el país. Sin embargo, no existe una estrategia nacional para prevenir los accidentes que han empezado a repuntar en los primeros dos meses del año. Vladimir Vázquez conversó con usuarios del transporte y con familiares de víctimas de accidentes. Entrevistó a dueños de cooperativas, psicólogos y empresarios privados y nos cuenta la historia. La vida de Eduardo Bolaño se extinguió el día en que encontró en la carretera azul a la máquina de guerra. De acuerdo al croquis de la policía, el bus desde donde chocaron, desde donde lo impactó el bus hasta donde quedó el carro y quedó el bus, fueron 134 metros en los que el busero iba manejando, o sea, iba ya en ese momento me imagino que con el control del bus completamente perdido y el carro iba dando vueltas simplemente. Máquina de guerra era el nombre que Douglas Hernández Mendoza daba al autobús que conducía. El 16 de diciembre lo convirtió en una genuina arma mortal. Nosotros nos íbamos a casar al día siguiente. Adentro de la carro, nosotros andábamos una invitación de la boda que todavía no habíamos podido entregar. Entonces, alguna persona que estaba ahí, que realmente no sé quién fue, no le pregunte el nombre, encontró la invitación en la guantera del carro y ahí habían dos números. Un número era el de mi esposo, pues el de Eduardo, y el otro era el mío. Y así fue como me di cuenta, me llamaron. Eduardo Bolaño se convirtió en una de las 791 personas que murieron en accidentes de tránsito durante el año 2016. Fue un mal año para la seguridad vial. Las víctimas fatales aumentaron un 17% con respecto al 2015, que registró 675 personas, 116 muertes más en las carreteras. El 2017 promete ser peor. Entre enero y febrero murieron 141 personas en accidentes de tránsito, 19% más que en el mismo periodo del 2016. Esto representa un incremento del 16%. En Managua se registraron 4.331 accidentes, un incremento de más del 10% en relación al año pasado. Las principales causas mortales de accidentes son giros indebidos, imprudencia peatonal, invasión de carril, no guardar la distancia, conducir contra la vía y desatender las señales de tránsito. El 72% de las muertes ocurren en las carreteras. Los conductores encabezan el ranking de las víctimas fatales con el 46%. Las motocicletas son los vehículos más mortales. Managua es el departamento en que se producen más accidentes, seguido por Chinandega, Matagalpa y León. Más carros en las calles se traducen más eventos fatales. Definitivamente el parque vehicular en Nicaragua y especialmente en Managua, que es donde más se ha concentrado la venta de vehículos, ha tenido un incremento significativo. Esto ha provocado que las carreteras se llenen más. Tenemos horas pico en las cuales tenemos una congestión bastante importante. Creímos que los semáforos inteligentes iban a ser una alternativa para venir a solventar ese problema. Sin embargo, pareciera que no fue lo que se esperaba. En casi todas las calles de Managua es hora pico a cualquier hora del día. No hay demasiada calle para que puedan dar cobertura cerca. Por donde le busque, pues hay embotellamiento en hora pico y casi a todas horas. Muy pesado, pesada por la mañana. Pesadísimo. Súperamente aquí ya está bien, entre poco tiempo ya no van a alcanzar estos vehículos. La capital es escenario propicio para los choques, pero el problema se extiende por los 24.171 kilómetros de carreteras en todo el país. El parque vehicular de Nicaragua supera los 770 mil vehículos. Según el presidente de Andiva, a esto se le debe sumar más de 300 mil motos y cada año se venden 64 mil motos más. Mientras tanto, la venta de autos disminuye. El año pasado fueron 19 mil vehículos. El año anterior, el año 2015, fueron 21 mil vehículos los que se vendieron a nivel nacional. Esto ha venido, este año ha estado un poco más bajo la tendencia de los dos primeros meses del año, indica una tendencia más baja con respecto a los primeros dos meses del año anterior. La policía tiene reportados 800 mil vehículos en todo el territorio nacional, de los cuales hay más o menos como un medio millón están en Managua. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, las motos son los vehículos más involucrados en accidentes. Les siguen las camionetas, autos, camiones y buses. No se sabe cuántos accidentes involucran a buses de ruta y taxis. El Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua no respondió a nuestra solicitud de realizar una entrevista. En la Cruz Roja, la psicóloga Zuley Caibarra examina a los aplicantes a licencia. Lo hemos hablado en reuniones entre nosotras las colegas y algunos miembros y hemos observado de que el alto índice, en algunos casos, no en todos, se debe a los problemas emocionales, al estrés laboral, al estrés familiar, a la gente que sale contra el tiempo, que quiere llegar pronto al trabajo, la gente que se sale de las carreteras, de los caminos para llegar a tiempo a sus trabajos. Cada mes, la Cruz Roja realiza exámenes psicológicos a 2.400 personas que solicitan licencia de conducir y a 400 que piden cambio de categoría. La evaluación se demanda por ley desde el año 2004. Mucha gente, antes de que esto se hiciera, los exámenes solo se emitían las licencias y ya, y tal vez las personas no estaban adecuadas o aptas para conducir. Y ese puede ser una de las razones de que toda esta gente que nunca hizo, no tenga buenas actitudes y requiera realizar estos exámenes. Tal vez personas que nunca lo hicieron, personas que tienen licencia y nunca hicieron estas evaluaciones. Nunca está de más evaluar por qué las personas con el tiempo cambian. Nosotros no hemos visto involucrada a la gente nuestra en todos estos eventos, en todos estos accidentes dramáticos, en todo este tipo de situaciones. Entonces, eso te da un termómetro, pues, porque no podemos medir, no sé, a 2.000, 3.000 taxistas en la calle, no los podemos medir. No podemos andar detrás de ellos 24 horas. Pero sí, cuando vos ves estos eventos que se dan en los medios de comunicación, no hemos visto involucrada ninguna de las cooperativas nuestras. Los usuarios del transporte público pagan la peor parte de la crisis. En el mejor de los casos, pierden su tiempo cuando los buses quedan varados en un embotellamiento. Este problema afecta a todos los ciudadanos. Debían de darle un curso, un taller o algo de educación para los choferes. Hay demasiado tráfico en mi experiencia, soy estudiante y casualmente el lunes pasado no puede ser que de aquí a la UCA me dilate media hora, o sea, casi ni entro a clase. Pocas unidades de buses. Hay unas, por ejemplo, las 119, es una de las rutas que tiene, hay pocas unidades. Y por lo general en las horas pico estamos hablando tipo de 7 de la mañana a 9 de la mañana, estas rutas van completamente llenas. A veces uno está en la parada, los buses pasan de viaje, no se detienen, ya prácticamente es el problema de la mañana. El ahorro a pico es tremendo y a veces no arrancan hasta que el bus esté hasta la pata. Sí, es horrible eso. Esta semana buscó a los dueños de las cooperativas de buses, pero ninguno quiso brindar declaraciones. Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, fue el único dispuesto a hablar. Asegura que los miembros de su cooperativa asisten actualmente a un plan de capacitaciones de la policía, pero este no es un esfuerzo sostenido. Se hace cada vez que se dan estas situaciones en los medios de comunicación de irlo a atender de manera casual, como lo que está haciendo ahorita en la policía. Vos podés ir mañana y vas a ver que se están dando estas capacitaciones y se han venido dando como una alarma, salió en carrera a la policía a hacer esto, pero ellos tienen que cumplir con cifras. ¿Cuánta gente capacitaron? El gobierno demanda que haya un resultado y ellos salen en carrera. ¿A cuáles agarran? A los organizados. ¿A cuáles están atendiendo? A los que ya han atendido anteriormente. Nadia asiste a las audiencias del juicio contra Douglas Hernández, el conductor que le quitó la vida al padre de su hijo. Ahora quiere prevenir que otros pasen por su mismo calvario. La idea es luego presentar una reforma de ley para que en ninguna circunstancia sea menos de 10 años un homicidio imprudente. Realmente el mercado viene creciendo. El sector privado también quiere ser parte de la solución. En las próximas semanas presentarán una propuesta a la Policía Nacional para tratar de reducir la accidentalidad. Hemos estado trabajando con la policía con el fin de buscar una estrategia realmente que podamos entre todos implementar. Yo creo que esto en alguna medida tenemos que verlo como un problema de nación. Nosotros ya hemos venido trabajando en Andiva con la policía en el sentido de que hemos donado ya folletos de educación vial. Pero ninguno de estos esfuerzos borrará el dolor de las familias de las 791 personas que perdieron la vida en los accidentes del 2016. Lo más difícil en mi caso ha sido explicarle a mi hijo, a mi hijo de tres años, que no se merecía eso. Explicarle cuando me dice, vamos a visitar a mi papá al cielo. ¿Qué le decís a un niño? O sea, ¿cómo le explicas que no se puede? Y pensar pues todo lo que ellos dos se perdieron, ¿verdad? Todo lo que mi hijo no va a gozar con su padre, por culpa de un irresponsable. Durante dos semanas este programa solicitó por distintos medios una entrevista con la Policía Nacional para conocer las recomendaciones de la Dirección Nacional de Tránsito para prevenir los accidentes. Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta. Y es lamentable que el sectarismo de la política de comunicación del gobierno haya llegado a estos extremos, de negar la información a medios de comunicación independientes, incluso cuando se trata de temas que tienen una trascendencia humanitaria, porque lo que se trata es de salvar vidas informando y orientando sobre la prevención de los accidentes. Como medio de comunicación, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar y seguiremos demandando el libre acceso a la información pública, que no es una dádiva privada, sino un derecho público constitucional que está siendo abusivamente conculcado.